Rizos de Aulaga Toda erizada de picos duros, llenos de tiempo, con sabor a tierra yerma, con sabor a boca seca. Aulaga de tierra pobre con sed de justicia y agua, aulaga de mal países que tristemente se clava. Dicen que mi pelo negro es una aulaga africana. Me alegro. Es bueno que se parezca mi pelo como la aulaga, a mi tierra triste y seca de sed, de justicia y agua.